Yo soy Pablo García, vengo de Salamanca. Estoy estudiando Traducción y Interpretación en la Universidad Pontificia de Comillas. Empecé a bailar en 2009. La base que yo tengo es de Popping. Lo que aprendí fueron Pops, que son las contracciones, Waves, que son las ondas, Insolations, que es lo de la cabeza y el cuerpo separado, y Slides, que es por ejemplo el Moon Wall de Michael Janssen. A los dos meses de empezar a andar, que antes de aprender a correr, ya cuando escuchaba música, hacía el bobo y movía los pies sin ningún sentido, pero los movía. Muchísimas, no te podría decir ya ni cuántas. Me he presentado a competiciones en Barcelona, me he presentado a competiciones en Madrid, con mayor y con menor éxito, y me he presentado también a competiciones en Salamanca, de hecho se hizo el año pasado en Lazarillos, un All Styles un poquito improvisado allí, y era prácticamente a nivel nacional, iban muchos bailarines, es verdad que hubo muchos que faltaron, pero iban muchos bailarines, y yo estuve la suerte de quedar segundo. Muchísimas. Y también he dado shows, he estado en una compañía de baile, en la Bellevolution Dess Company, que siguen trabajando ahora en Salamanca y lo están haciendo muy bien. Es una pregunta irónica, porque me preguntas qué me hace sentir, y los sentimientos no se pueden despejar con palabras, y precisamente es por eso, por lo que bailas. Un día malo lo que sientes es esa frustración, y sientes que la liberas, y que todo lo que no puedes explicar lo dejas fuera. Ya sea una coreografía o un movimiento sin pensarlo, pero esa soledad te da la posibilidad de expresar todo lo que de normal no puedes. Yo estudio, lo dijo al principio, traducción e interpretación en la Universidad Pontificia de Comillas, una carrera de mucho trabajo diario, y combinarla se me da fatal, sobre todo en Madrid, porque por desgracia en Madrid el tema del baile está muy caro, entonces se complementa mal, pero dentro de lo que puedo, pues en vez de bailar como los guays, bailo en la estación de Nuevos Ministerios, los tirados que de vez en cuando van ya están ahí, esos somos nosotros. Me llevo el loro y se pasa un rato con los amigos, que eso también está muy guay y eso no me fiero. Me voy a bailar un día para desaparecer de Nuevos Ministerios, y acabo encontrando un grupo de amigos con los que salgo de fiesta, me hago relaciones de los sitios, no para ganar dinero, sino para poder entrar gratis y me hago el rolo de cuando va a hacer fiesta, bueno, pero me gusta Madrid. Pero vamos, si me haces elegir un artista favorito, serás Michael Jackson, eso es un novio para cualquier bailarín del mundo urbano, y casi te diría del que no es urbano, Michael Jackson es un referente. Y... porque me tiro la vuelta a todo. Dio una charla TEDx, que eso siempre... Si sabes más o menos qué son los eventos TED, pues di una TED-TOF, que si puede el amable de mi entrevistador pondré por aquí. Siempre he querido hacer eso. Tenía que decirlo. Esta charla TEDx mola, mola, mola mucho. Y luego también tengo un canal de YouTube en el que subo vídeos, la calidad no es muy buena por ahora, ni son vídeos editados increíbles, pero sí que bailo, sí que le pongo ganas, y si puedo también dejar algo por aquí, o los vídeos que he dicho en la descripción, o algo se hará. Pero eso también lo tengo. El canal es Pablo Acapimp. No, entremos en por qué. Es Pablo Acapimp. Estaría guay que me dieran apoyo con el canal, sobre todo.